Es una linda noche en la Ciudad de México, sean todos bienvenidos a los reflectores del Estadio Azteca que hoy se posarán sobre estos jugadores que querrán dejarnos un lindo partido en el campo. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78, Fernando Palomo, placer darle la bienvenida. Un encuentro más en esta Liga MX cargada de varios equipos muy competitivos. Las Águilas de la América se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul. La verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver un partido amistoso de dos equipos que realmente juegan como equipo. Vamos a conocer a los 11 titulares de las Águilas de la América. Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Ya veremos lo que hacen adelante. ¡Blenna! 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 con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido que manera de perder el balón si logra sacar este centro que se cuide John Johnson para notar bien ahí, magnífica atajada y ahí se viene el tiro de esquina en la caldeira acá no ha pasado nada nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena es impresionante qué facilidad que tiene para meterlos adentro centro que queda en el rival pero no le dejan el peligro Charlie Rodríguez Ángel Sepúlveda ahí tiene uno al lado era bueno el ataque pero se suma dos en dos con lo que cuesta tenerla la pierden Charlie Rodríguez lo quieren ganar están buscando el pase perfecto y les impiden cerrar la jugada hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre un respiro de alivio tras esta recuperación Álvarez Julián Quiñones Henry Martin desde ahí pero ahí el portero se ha tirado con el balón pero el fuego continúa y han conseguido alejar el peligro era buena esto sigue siendo empate y gracias al arquero muy buena la entrada y la pelota es suya y la pelota Marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa Julián Quiñones Henry Martin ahí mueven bien la pelota entre uno y otro pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque después de una buena serie de toques pierde la pelota avanza sin parar atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario decide jugar en corto el córner ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo ahí le queda y puede ser buena ahí está y se adelantan gol la grana te lo dice todo están que bailan de la alegría un gol espectacular para abrir la pizarra en el clásico arriba los locales hay estas discreciones fernando son son de risa aunque en que la comente tenga que llorar porque no se puede dormir le robaron la pelota y le convirtieron al gol entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos transporta el balón Ángel Sepúlveda defiende bien para recuperarla se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien esto se dice son goles psicológicos mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido el árbitro que inicia la segunda parte del partido la ventaja parcial para el América para ustedes que están con nosotros nos ponemos las pilas Lorenzo Farabelli y miralo como se ve el muchacho atacando ahí le llega recibe la marca la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego no se le da la posesión al local no siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder este equipo la ha tenido menos pero ha sabido definir en el momento justo Lorenzo Farabelli qué manera de perder el balón ahí tiene con quien apoyarse y cambia de posesión ante el ataque Charlie Rodríguez la bocha que cambia de dueño llega muy bien a quedarse con la pelota puede ser de peligro atentos que ahí tiene chance vieron ahí magnífica atajada estos dos entrenadores como cuando estás jugando al FIFA y de repente le mirás el control al otro y sabes que lo que va a hacer los dos hacen el cambio al mismo tiempo córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán dos en dos Álvarez si va a tener una para meter un centro qué sirva es esto señor Julián una recuperación en zona de peligro ha sido una brillante atajada del arquero que es el cambio que es el cambio al dame y y y y y y y y y El córner que llega al área ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué Pero es un golazo espectacular Un tiro de esquina magnífico Que vale la pena verlo Jodando otros resultados Hubiera sido catastrófico Porque estaba muy cerca de la Y por ahora el barcaval Está 2 a 0 Bien filtrado el pase por ahí Escapaba a toda velocidad Subido en un tren Y va a directo el gol Miren qué disparo que ha salvado Ahí nomás a corta distancia La gran mayoría iría por ir a salvar el resultado Este quiere aumentar el espectáculo Mientras otro delan tiro Sí, y decía totalmente humillar a la de Sal Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Y le da nomás Ahora bien El fútbol lo está hecho para jugarse con las manos Salvo que sea arquero Por eso el árbitro dice penal Y detiene el penal Lo atapado de manera espectacular Tiro de esquina justo al corazón del área Y bueno, con esto se acaba Llena 200 Hay un rebote claro Ha estado maravillosa la respuesta del arquero Inminente en el peligro Espectacular Espectacular Lleve el córner al centro del área ¡Gol! Pero qué digo gol Fue un golazo ¿No te parece extraño Que el arquero vaya a felicitar al contrario Por ese gol de cabeza que le hizo? Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Sorprendente que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Salcido Lorenzo Farabelli Esa pelota puede pasar al medio Ha tapado muy bien esa pelota Rescata la pelota en el último tercio Han dejado pasar una posibilidad Ahora la pelota saldrá desde el fondo Levanta en el cartel Que dice que se juegan 4 minutos más Increíble Toca la pelota con la mano Falta Se va a terminar El partido en los próximos 60 segundos Cuánta destriza para sacarle el balón al rival Ah no Se le pasó Pegó Ale de ahí nomás Bien arquero Pero sigue en juego El pitazo que desata el festejo de la tribuna local El clásico es suyo La verdad es que cuando un equipo gana el clásico Es porque han demostrado un claro dominio No solamente en el mediocampo y en el ataque Sino que han sabido manejar los tiempos Y la han sabido meter cuando correspondía Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar